En los últimos meses, Bárbara Rey ha estado en el centro de la atención mediática debido a los ataques de su hijo, Ángel Cristo Jr. A pesar de las críticas que ha recibido desde su aparición en el programa de viernes y su breve participación en Supervivientes, de donde fue expulsado disciplinariamente, la vedette ha optado por mantenerse al margen y no responder públicamente a su hijo. Bárbara Rey ha rechazado numerosas ofertas para hablar sobre el conflicto en diversos programas de televisión. La única excepción fue su aparición en Tu cara me suena, donde asistió para presenciar la imitación de Juana Bonet, quien interpretó uno de sus temas más icónicos. En un giro inesperado, Bárbara Rey ha decidido colaborar con Televisión Española, evitando así el circuito de Mediaset, la cadena desde la que su hijo lanzó los ataques y donde ella estuvo vetada durante un tiempo. La artista participará este verano en Lazos de Sangre, un programa de la 1 que estrenará su séptima temporada. Bárbara ha sido parte del rodaje de uno de los personajes y reportajes del programa que promete ser revelador. Caso omiso a su hijo Ángel Cristor Jr. Encantador, correcto, muy amoroso. Dice Bárbara Rey en el avance que la cadena pública ha lanzado para promocionar las nuevas entregas del Lazo de Sangre. Aunque no se sabe exactamente a quién se refiere la vedette, su testimonio es muy esperado. Además, queda por confirmar si Bárbara estará presente en el plató como colaboradora cuando se emita el documental o si su participación se limitará a la entrevista grabada. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.